La vida de Balbuena dará un cambio drástico cuando por fin consiga su sueño de poder viajar a los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de eso, Balbuena se dará cuenta de que Nueva York no es como se lo pintaban. Esto es Nueva York, primera parte. Esta película inicia con algunos flashbacks de Balbuena y su mujer mientras pasan los créditos iniciales. Pero vemos que de repente Balbuena se quedó con una cara de shock y viajamos al presente. En el presente nos enteramos que la novia de Balbuena llamada Natalia falleció, así que él va a llevarle flores al cementerio de vez en cuando. Allí se encuentra con Fellito, un amigo de Balbuena, quien estaba en el entierro de un joven que se fue a hacerlo mal hecho en los Estados Unidos y lo mataron. Debido a eso, Balbuena le cuenta su frustración a Fellito por no poder ir a los Estados Unidos. Al día siguiente, Fellito va con Balbuena para notificarle que le puede conseguir su visa, pero necesitará 10 mil dólares. Balbuena no le cree. Además que no tiene esa cantidad de dinero. Por eso Fellito le propone que hipoteque su casa, algo que a Balbuena tampoco le gustó, porque esa casa la compró junto con Natalia. Al final Fellito logró convencer a Balbuena porque supuestamente le va a conseguir trabajo en los Estados Unidos. Después de hacer las diligencias, Balbuena por fin consiguió su visa, así que llama a su primo que vive en Nueva York para decirle que se quedará en su casa, aunque la esposa del primo no quiere. Tras despedirse de todo el barrio, finalmente Balbuena llega a los Estados Unidos. En el aeropuerto, mientras esperaba a su primo, Fellito se encuentra con un viejo amigo llamado El Flaco, quien le ofreció un trabajo a Balbuena, pero Fellito le dice que no, que Balbuena no es de esos. Cuando finalmente Balbuena piensa que vio a su primo, se atraviesa en la calle y es atropellado. En el hospital, la chica que lo chocó va a visitarlo para pedirle disculpa. Esta chica se llama Nancy. Finalmente, Balbuena llega a casa de su primo, y en la noche conoce a todos los hijos de él, pero los niños no están muy cómodos con Balbuena allí, a pesar de que él intenta ser agradable con ellos. Al día siguiente, Fellito y Balbuena salen a buscar trabajo, pero desgraciadamente no encuentran nada, ya que Balbuena no tiene papeles. Esto termina desanimando a Balbuena. Cuando parecía que las cosas no podían empeorar, una vez Balbuena regresó a casa de su primo, la policía estaba haciendo una redada, y casi se lo llevan detenido. Por suerte, la esposa del primo salió a tiempo y lo salvó. Finalmente, Balbuena consigue un trabajito en un restaurante mexicano. El tipo lo ayudó, pero como Balbuena no tiene papeles, deberá trabajar en el sótano para que nadie lo pueda ver. Al salir de allí, Balbuena tomó el metro, pero lamentablemente se perdió. Sin embargo, no todo fue malo. Como Nancy le dio su número por si sucedía algún problema con la aseguradora, él la llamó, y Nancy lo socorró. A pesar de apenas conocerse, ambos tienen una agradable tarde caminando por las calles de Nueva York. Como Balbuena estaba todo sucio por amanecer en la calle, Nancy le llevó su ropa a una lavandería. Mientras Balbuena esperaba, aprovechó para prepararle comida a Nancy. Mientras los dos comen, Nancy le cuenta a Balbuena que pronto va a regresar a Santo Domingo. En eso, Balbuena fue a buscar una botella de vino, y allí encontró una foto de Nancy con su exesposo. Ella le explica que se dejaron, y por eso quiere regresar a Santo Domingo. Tras eso, Balbuena le cuenta lo que sucedió con su expareja Natalia, la cual murió ahogada. Al día siguiente, Balbuena renuncia donde el mexicano, ya que le ofrecieron un trabajo a tiempo completo en una bodega. Pero en realidad no fue así, el tipo solo lo contrató por un día. Así que como perro arrepentido, Balbuena tuvo que regresar con el mexicano, pero este ya no lo quería de vuelta. Por suerte, el chef convenció al jefe para que lo recontratara, con la condición de que le iba a enseñar a cocinar. Las cosas se ponen difíciles para Balbuena, pues su primo le notifica que ya no puede seguir viviendo con ellos, ya que a sus hijos no le gusta la presencia de Balbuena en la casa. Balbuena le responde que como ahora está trabajando, puede conseguir un apartamento. Y para tratar de agradarle a la hija mayor, Balbuena le trajo unas hamburguesas. Sin embargo, la niña se asustó. Eso enojó al primo, quien le dice que Balbuena se va a quedar con ellos les guste o no, pues él no crió a unos malcriados, ofreciendo una de las peores actuaciones de esta película. Sin embargo, el primo sufrió un infarto, del cual casi muere. Debido a eso, los hijos prometen convivir con Balbuena. Cuando Balbuena fue a visitar a Nancy, ella ya se estaba yendo para Santo Domingo. Balbuena le dice que lo espere allá, que cuando él tenga el dinero va a regresar también a Santo Domingo. Como Balbuena tiene dos trabajos ahora, finalmente consiguió para mudarse en un apartamento. Y ya si a Balbuena le estaba yendo mejor. En eso, una tarde se encontró con Fellito pidiendo en la calle, pues la droga lo estaba acabando. Balbuena, para ayudarlo, lo metió en un programa de rehabilitación. Para ponerse peor, el mexicano le dice que deberá cerrar el restaurante, pues el dueño del local le está cobrando un dinero de alquiler que él no tiene. Balbuena le dice que él tiene un dinero ahorrado y se lo puede prestar. El mexicano acepta con la única condición de que Balbuena sea su socio. Así que cuando él decida vender el restaurante, le tocará una buena parte. Y finalmente eso se dio. El mexicano vendió el restaurante, pero a quien se lo vendió fue al flaco, el amigo de Fellito. Este le cuenta a Balbuena que Fellito le robó, y Balbuena de idiota le dice que metió a Fellito en un programa. Así que el flaco va por Fellito para matarlo, pero este lo deja vivo con una condición, de que le robe el dinero de la venta del restaurante a Balbuena. Cuando el flaco y Fellito fueron por él, el flaco le disparó a Balbuena y también a Fellito. La dueña del apartamento donde vive Balbuena sacó su arma para defender a Balbuena, pero el flaco también le disparó a ella. Cuando el flaco fue por el dinero y se iba, con su último aliento la señora le disparó, y la película terminó con Balbuena casándose con Nancy en Santo Domingo. Y no supimos cómo sobrevivió, ni qué pasó con Fellito, ni con el flaco, ni con la señora. Realmente el final me dejó muy confundido. Y hasta aquí el video. No olvides suscribirte al canal si te ha gustado, y no olvides dejar tu like y compartir el video con tus amigos. Además en los comentarios puedes dejarme alguna película que me recomiende hacerle un resumen. En la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme, tanto en Facebook como en Twitter.